Hoy les mostraré cómo arreglar la luz exterior incluso después de que se hayan cortado las líneas eléctricas. Algunas cosas las aprenderán de la manera más difícil. Esto no es bricolaje. Esto es asqueroso. Ni siquiera tengo un tornillo de fijación aquí. Saquemos el vidrio de aquí para poder estar libres y golpearlo sin preocuparme de que me corte los dedos. Allá vamos. Esto cambiará las reglas del juego. Si es necesario, puedo sacar una sierra circular y cortar la parte superior del poste. Desagradable. Sí, sé que algunos de ustedes han dicho que sueno como red green, pero la realidad es que no soy un gran admirador de la cinta adhesiva. ¿Es una solución tan temporal? ¿No debería dejarse durante años? Esto no dice bienvenidos a casa. Dice, ¡lárgate! Así que tengo un tornillo Philips. ¿Qué hace eso? No tengo idea. No está conectado. ¿Ok? ¿Y este de un cuarto? Sí. Ten cuidado. De eso se trata todo. Un mal arreglo. Está bien. Voy a quitar el cable neutro. ¿Ok? Y solo lo doblaré para que el cable no desaparezca. Ahora tengo la luz apagada. Pero cuando veas cosas como esta, no tomes nada por sentado. Supongamos que está la energía encendida. Así que aquí vamos. Vamos a asumir que la energía está encendida. Esto podría estar encendido. Y este cable blanco podría estar cortado o conectado a la casa. Por lo que enciendes el interruptor, la luz no funciona. Eso es una posibilidad. Así que cortaremos el cobre. Estoy poniendo cinta. Y se adherirá muy bien a la carcasa negra alrededor de ese cable. Ahora he garantizado que eso no será un problema. Así que ahora lo dejaremos así. Voy a intentar identificar cómo está montado esto. Puede que sea muy viejo y necesite una buena patada en el trasero. Sí, eso es todo. Me aseguro de que mi cable pase por ese agujero. Ok. Afuera con The Drácula. Por si acaso. ¿Por qué no? Cortemos el blanco. También. En caso de que alguien decidiera conectar la luz al revés en el interruptor, nunca se sabe realmente. Cuando ves algún cableado casero como este, no es una buena vista. Ahora lo vamos a bajar. Porque... No voy a ser un electricista. Lo único que tenemos que confirmar es si este es un estándar de la industria de 3 pulgadas. ¡Bum! ¡Shakalaka! Estamos en el negocio. La mayoría de los postes en el negocio son de 3 pulgadas. Ok. Aquí vamos. Martillo. Eso está realmente arruinado. Bien. Antes de encender la luz, quiero pintar el poste. Con esmalte de alto rendimiento. 10-15 minutos de secado. En negro plano. En lugar de brillante. A veces, todo lo que necesitas es un poco de pintura en aerosol. Pasa de viejo y feo a nuevo y sexy. Recuerda, la pintura no solo hace que las cosas se vean bonitas, sino que protege los materiales del sol y del clima. Por lo que pintar se trata tanto de mantenimiento como de terminar el proyecto. Si no estás pintando algo todos los años en tu casa, algo comenzará a descomponerse, decaer, pudrirse, exponerse a la humedad que no debería tener. Es mucho más fácil agregar pintura. Si tienes ventanas de madera, por ejemplo, cada 5 años, dales otra inyección de pintura. No esperes 15 o 20 y luego intentes arreglarlas, porque lo vas a acabar todo. Lo vas a lijar, lo molerás y usarás madera plástica y bondo. Y todo tipo de agentes de relleno tratando de salvar algo que acaba de ser destruido. La protección es más fácil de mantener que reemplazar. No, esto no es un patrocinador del día. Esto es algo que compramos por internet. Tengo que amar a Amazon por eso, ¿cierto? Oh, pequeña y linda águila. Me encanta. Ahí vamos. Algo está rodando por dentro, sin instrucciones. Parece que tengo cuatro arneses, cuatro paneles. Entonces, eso obviamente va a los cuatro paneles. Tengo un interruptor de encendido y apagado, para arriba y abajo. Tres ubicaciones. Asegurémonos de que en cada una de estas ubicaciones encontremos metal. No estoy muy impresionado con la calidad de este producto, pero ya sabes, hey, lo compraste en Amazon. Estás apostando. Si lo compras en Home Depot, estás apostando, supongo. Ni siquiera puedo meter un destornillador en ese tornillo. Por eso, me encanta este cuchillo. Si dejas el broche debajo del borde, esto se convierte en un destornillador, porque puedes usar la hoja misma como destornillador. Asegúrate de que los tres tornillos de fijación estén un poco retraídos, antes de intentar colocarlos en su lugar. ¿Podemos medir? Sí. Deberías bajar aproximadamente en el mismo lugar que el último. ¿Solo seremos agresivos? Tan agresivo que puedas introducirlo. Aprieta los tornillos de fijación y terminamos por hoy. Esta cosa vino destruida. Mira esto. Todos los clips están rotos. Oh, Dios mío. No hay un solo lugar donde esté realmente conectado. Oh, Dios mío. Y el cable aquí es muy corto. Sí. Volvamos a colocarlo. Ok. Ahora. Creo que ya lo he descubierto. Lo que voy a hacer es poner una gota de silicona transparente sobre esto y dejarlo secar durante la noche. Porque todas las conexiones aquí están rotas por el envío. Voy a ponerle un poco de silicona. Lo dejaré afuera. Cárgalo. Y mañana le daré los toques finales. Te sorprendería. Lo que un poco de silicona transparente puede hacer para salvarte el día cuando compras productos de plástico del extranjero. Así que dejemos esto asentado aquí. Ok.